Hola amigos de youtube Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar un video especial Este, este era un video especial dedicado a A Mi novia, este En esta ocasión voy a hablar de ella Bueno Es un show que yo no uso mi viejo avatar Como ya pueden ver Ya lo reencontré En mi cuarto desordenado Bueno, pues esa es la historia Bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre Sobre mi novio Bueno, este Ella es muy linda Muy hermosa Sobre todo por Su forma de actuar y su forma De ser conmigo Este Me gustas mucho Y tu sabes que es verdad Aunque Muchos no crean eso Pero La verdad yo si te amo mucho Si eres la La persona mejor para mi Y ya lo hemos Ya lo hemos sabido eso Llevamos que Nueve Nueve meses ya Siendo novios Y Admitelo, si nos hemos divertido mucho Siendo los dos Nosotros dos Como sabes Yo jamás haría algo Para lastimarte Ni Nada por el estilo Como el otro chavo que Fue tu novio Y terminó contigo Al dos días Como el otro novio También Si que terminó contigo Te destruyó el corazón Fue un novio Por solo dos días Y terminó contigo Y tu misma Me lo dijiste Como sabes Yo jamás haría algo Para lastimarte Y jamás pienso hacerlo Jamás Te diría algo Que te lastimara O te hiriera De forma verbal O en forma física Yo te quiero mucho Porque yo Yo respeto Mucho a las mujeres Y las respeto De corazón No nomás Las respeto Así por palabra Las respeto De corazón Y físicamente Para mí Todas las mujeres Son bonitas Más tú Porque tú eres La persona especial Para mí Eres la persona Más especial Para mí Aparte de mi mamá Y mi abuela Que las quiero también Mucho 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 De corazón Y a mi hermana Más o menos Pero tú eres la persona Más especial Para mí Y espero que eso Nunca acabe Entre nosotros Bueno Bueno también Eres una persona Muy especial Y única Para mí Ya que Han pasado nueve meses Y son nueve meses Muy buenos Que hemos vivido O no sé Sí, sí Son nueve meses Sí, son nueve meses Y en ese tiempo Yo te he dicho Un montón De cosas lindas Para ti Tú me has dicho Un montón De cosas lindas Para mí Y así es Como Son los novios En realidad Somos Y sí Y si te lo han dicho Te lo han dicho Unas que otras Amigas mías Han dicho Que hacemos Una muy bonita Pareja Y toda la cosa Bueno Este Tu forma de ser Me gusta No me gusta Que cambies Así me gusta Tu forma de ser Tu actitud Me gusta Un chorro Tu actitud Eres única En realidad Tienes Una cara hermosa Muy hermosa En realidad Y Un montón De cosas Que te podría decir Realmente No tengo Tantos videos Como para decirte Todo eso Pero yo Guardo Esos sentimientos Aquí en el corazón Y tú sabes Que yo Si te los digo Siempre Siempre te los digo Y siempre Te ando diciendo Y siempre te digo La verdad Nunca te he mentido Yo Y jamás Pienso hacerlo Yo hago Todo lo que Tú me dices Lo hago Y tú me has visto Que sí Lo hago Todo lo que Tú me dices Lo hago Y nunca Te diré No a ti Jamás Te diré No a ti Y jamás Como te digo Jamás haré Algo que Y a tus sentimientos O físicamente Bueno También Este Gracias a ti Mi vida Ha mejorado Mucho En la verdad Me has hecho Muy feliz Y yo sé Que yo también Te he hecho Muy feliz A ti Y espero Que eso Nunca cambie Entre nosotros Dos Porque Bueno Tú sabes Por qué Bueno Se me está Acabando el video Este Lamentablemente Tengo un límite Porque se me acaba La memoria Este Bueno Este es un video Especial para ti Espero que lo hayas Disfrutado Porque es la persona Más hermosa del mundo Y no son palabras Es la verdad Es la persona Más hermosa del mundo Para mi En cambio El otro chavo Que solo estuvo Dos días contigo Y te hirió Y sentimientos Y muchas cosas más Tú me lo dijiste En realidad Yo veo que ese chico Quiere volver contigo Y yo la verdad No sé No me importa En realidad eso La verdad No me importa Pero yo te digo Que Digo una cosa Si te lastima una vez Lo volverá a hacer Y si lo hizo dos veces Será peor la tercera Y la segunda Porque esos son Son personas Que no tienen sentido Del Del pensamiento De saber Que se siente lastimar A alguien En muchas cosas La verdad No saben Cómo Se lastima mucho Uno Con los sentimientos Bueno Como te he dicho Se me está acabando El video Bueno Beso Abrazo Este Cuídate Porque De vez en cuando Si te enfermas mucho Y son muchos días Los que te enfermas Este Bueno Cuídate Es un video especial Para ti Espero que lo hayas disfrutado Hasta la próxima Gracias Gracias por ver el video